Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos con Luis de Alba y Teo González y con los que me voy a enfrentar en Leche Risas. Leche, 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 risas. A estas personas del público les vamos a dar a tomar un tragote de leche, van a hacer un buche grande y se lo van a aguantar, mientras ustedes van a pasar aquí al frente y van a hacer una rutina tratando de hacerlos reír para que escupan la leche. Después yo voy a recoger esa lechita y la vamos a poner en estos contenedores graduados. Obviamente, el que tenga menos leche, pues va a ser el ganador. ¿Están de acuerdo con las reglas? Estamos de acuerdo. Bueno, de acuerdísimo, entonces vamos a darle su vasito de leche aquí a nuestros participantes para que se echen un buche mientras Teo puede ir calentando porque va a ser el primero en inaugurar esta sesión. Ya está, su buche, por favor. Venga la leche. Venga, venga, usted ya se está riendo desde antes. No me la agarré. Buche grande, buche grande. Eso, ya está. Listo, listo. Aguante la leche. Sale. Listo. Listo, Teo. ¿Listos, muchachos? Corre tiempo. Llega un señor que tenía un tic nervioso a un consultorio para que locularan. Toca la puerta al consultorio. ¿Quién? Todos. Y el que abrió la puerta. Dijo, ¿en qué? Le podemos servir, oiga. Nosotros estamos aquí para atenderlo y quitarle cualquier problema que usted tenga o padezca. En cuanto a tics nerviosos se refiere. Dijo, oiga, fíjese. Tengo un tic nervioso. Cada vez que hablo tengo que hacer y me da una vergüenza. Mire, con la gente que me conoce, pues no hay. Pero con la gente que no me conoce, sí hay. Síguele, síguele, Teo. Nomás que sabe que yo no soy el doctor. Yo soy el secretario. El doctor está ahí adentro. Dijo, bueno, con permiso. Dijo, oiga, doctor. Y ya le expliqué a todo el secretario. Quiero que me quiten este problema. Le dijo al doctor, ¿cómo no? Subas en esta cama. Ahorita lo perdamos. Le quitamos su problema. Dijo, oiga, doctor. Y no ha mirado a oler. No, hombre. Ni se apure. Secretario. Ahí voy, doctor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se la tomó, se la tomó. ¡Se la está tomando! No, no, que a todo el tiempo. Ahora sí, aguanten porque vamos a recoger la lechita. Ahí va el contenedor de Teo González. Ahí echamos la lechita de Teo González. Y mientras se prepara Platanito, vamos a repartir el segundo trago de leche. Ya saben cómo es el juego. Así que vayan llenándose los cachetes de lechita. Los cachetes bien llenos. Ahora, le recogemos el vasito al caballero también. ¿Estás listo, Platanito? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes están listos con sus buches? Bueno, y corre tiempo. Les voy a contar un chiste nuevo y bien original de un güey que tenía muchos tichos. Entonces llega y le dice... Llega el señor... Y le dice... Espérenme. Oiga, doctor. Fíjese que Teo González. Un chiste buenísimo. Y la señora... Entonces llega... Muy bien. ¡Mi traje! ¡Mi traje! Entonces la señora se iba... A ahogar a la señora. Imagínense. Y le hacía así. Porque era bien cachonda la señora. ¡Ahí! ¿Qué pasó? Oye... Les voy a... Les voy a enseñar... Algo que los va a hacer reír. Un hombre verdadero... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué le vas a enseñar? Señora, ¿quién? Se va a ahogar, se va a ahogar. Le echó la leche Ya le hiciste aventura La leche Tiempo Voy a recoger la poquita leche Que les quedó Pásalos Por las nalgas Ahora si que le aventaron La lechita en las nachas Muy bien Platanito Mira poquita leche Hasta el momento va ganando platanito Pero ahora si vamos a repartir El ultimo vaso de leche Y vamos a prepararnos Porque viene un maestro de la comedia Se esta preparando Don Luis de Alba Échense mucho grande Lisa Le recogemos su lechita Aguas con la señora porque escupe Deja por lo menos que se queden serios un rato Listo Don Luis Y entonces Corre tiempo No La señora no escupe No Déjala que se levante Y vas a ver por donde se va la leche Otra vez Quiere serios un rato Que se fue el 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 rato Tuve mi querido Perlos de Donald Trump El viagra se traga No se untan Se le echó las greñes Se le echó las greñes Una cata de karate A ver parece Si se la está tirando Tranquilo No te rías Es el maestro de la comedia Se va a ahogar Se va a ahogar Se va a ahogar wey Tal que dos En vez de que empate No No Si señores El ganador es el maestro Luis de Alba ¡Gracias!